100 años cumpliría hoy el emblema de River Ángel Labruna y desde acá, desde el Monumental, el Museo de River le hicieron un homenaje para él, sus familiares y sus jugadores te lo contamos acá en River desde la Tribuna y desde acá, desde acá, desde acá eran otros presidentes, habrá otros jugadores, pero siempre va a ser recordado como un emblema y como una imagen en los jugadores de desfijarse permanentemente Es un anillo que era, lo usó mi tío Daniel y después lo usó mi abuelo, mi abuela lo tenía yo y ahora lo tengo ¿Qué representó para ti, qué representa para ti Ángel? Sí, representa mucho pero no para Filiol solamente, sino para todos los que tuvimos la suerte de ser dirigidos por él tenemos un recuerdo bellísimo de Ángel Labruna por todo lo que nos enseñó como jugadores y por su don de persona futbolísticamente hablando fue un padre y fue un amigo fundamentalmente para nosotros así que recuerdo al ser humano y al técnico Todos los hinchas de River la verdad que hemos disfrutado el gol de el gol que hace este monstruo de número 10 que tenemos es un gol muy parecido el que hizo el Pitti a los que hacía Pinino Mas vos sabés que Pinino Mas jugaba sobre la izquierda y muchos goles de volea algunos iban al arco, otros no y sus compañeros más de una vez le tiraban la bronca porque recién me lo contaba Daniel Onega que estaba esperando que le hiciera el pase y que él pateaba el arco el gol de Pitti fue un gol bárbaro y el gol que hace Casco, bueno maravilloso con lo cual la gente ríe tiene que estar muy contenta pero el fútbol es dinámico y ya mañana hay que jugar y el martes hay que ir a a jugar acá con Independiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!